Tratado de la Divina Providencia, Capítulo 1 Aquí comienza el tratado de la providencia de Dios. Primero de la providencia en general, esto es, como proveyó Dios creando al hombre a su imagen y semejanza, como con la encarnación de su Hijo estando cerrado a la puerta del paraíso por el pecado de Adán, y como proveyó también dándose en manjar continuamente en el sacramento del altar. El Sumo y Eterno Padre volvía entonces benignamente los ojos de su clemencia hacia aquella ahí alma, como queriendo manifestarle que nada faltaba a su providencia al hombre, con tal que él quisiese recibirla, y quejabase de él dulcemente, diciendo de esta manera, Oh hija mía muy querida, yo quiero usar de misericordia con el mundo, como te he dicho en muchas ocasiones, y proveer a todas las necesidades de mis criaturas, pero el hombre ignorante convierte en muerte lo que le doy para su vida, y así es por él consigo mismo. Siempre le estoy proveyendo, y todo lo que le doy es suma providencia, pues por ésta le creé, cuando mirándome en mí mismo me enamoré de mi criatura, y me plugó crearle a mi imagen y semejanza con mucha providencia. Por eso le di memoria, para que conservase mis beneficios, haciendo que participase del poder de mí, Padre Eterno. Le di entendimiento, para que en la sabiduría de mi unigénito hijo, entendiese y conociese la voluntad de mí, Padre Eterno, dador de toda gracia. También, llevado de encendido amor, le di la voluntad para amar, participando la clemencia del Espíritu Santo, para que pudiese amar lo que vio y conoció del entendimiento. Esto hizo mi providencia inefable, para que el hombre fuese capaz de entenderme y gustarme, y gozar de mi eterna bondad, yéndome eternamente, como te he dicho en muchas ocasiones, y para que llegase a conseguir su último fin. Estando cerrado el cielo por culpa de Adán, el cual no conoció su dignidad, ni reflexionó con cuánta providencia y amor inefable le había yo creado, de donde porque no lo conoció, por eso cayó en la desobediencia, y de la desobediencia en la inmundicia, con soberbia y complacencia femenina, queriendo antes condescender y agradar a su compañera que obedecerme. Y aunque no la creyese lo que decía, todavía consintió en quebrantar mi mandato, más bien que dejar de darle a gusto. Así pues por esta desobediencia vinieron tantos males al mundo, y todos contrajisteis este veneno, de la cual desobediencia te diré en otra ocasión cuán peligrosa sea, y cuán apreciable la obediencia. Para quitar pues esta muerte, proveí al hombre dándoos el verbo de mi unigénito hijo con admirable prudencia y providencia, para que satisfaciese por vuestras necesidades. Y así, con el cebo de vuestra humanidad y el anzuelo de mi divinidad, pillé al demonio el que no pudo conocer mi verdad, la cual verdad, que es el verbo encarnado, vino a consumir y destruir su mentira, con la cual había engañado al hombre. Así que usé de grande providencia y prudencia. Considera, hija mía, muy querida, que no la podía usar mayor que daros el verbo de mi unigénito hijo. Y así le impuse la pedazada obediencia para sacar el veneno que por la desobediencia se había introducido en el linaje humano, de donde él, como verdadero enamorado y verdadero obediente, corrió a la afrentosa muerte de la Santísima Cruz, y con su muerte os dio la vida, no en virtud de la humanidad, sino de mi divinidad, que por un efecto de mi providencia uní con la naturaleza humana, para satisfacer a la culpa que se había cometido, contra mí bien infinito, la cual requería satisfacción infinita, esto es, que la naturaleza humana que me había ofendido, la cual era finita, se uniese con cosa infinita para que satisfaciese infinitamente a mí, Dios infinito, por todos los hombres pasados, presentes y por veneno. Y cuantas veces me ofendiese el hombre, queriendo volverse a mí durante el tiempo de su vida, hallase perfecta satisfacción por sus pecados, y por eso uní la naturaleza divina con la mano, por medio de cuya unión habéis recibido satisfacción perfecta. Hizo mi providencia que con una obra finita, pues finita fue la pena de la cruz, padeciendo el verbo, recibí ese fruto infinito en virtud de la divinidad, como te he dicho. Esta infinita y eterna providencia de mi Dios, vuestro Padre, Trinidad Eterna, proveyó volver a vestir al hombre, el cual habiendo perdido la investidura de la inocencia, y desnudándose de toda virtud, perecía de hambre, y se moría de frío en la peregrinación de esta vida, y estaba sujeto a todo linaje de calamidades. Estaba cerrada la puerta del cielo, y había perdido toda esperanza, la que si hubiese podido tener, le hubiera sido consuelo y alivio, y no teniéndola en esta vida estaba muy afligido. Pero yo, que soy providencia suma, proveí a esta necesidad, por lo cual, precisado no de vuestras virtudes ni obras buenas, sino de mi bondad, os di la vestidura por medio del verbo, mi unigénito hijo, el cual, despojándose de la vida, os volví a vestir de inocencia y gracias, las cuales recibís en el santo bautismo, en virtud de la sangre, lavándoos la mancha del pecado original, en la cual sois concebidos, contrayéndola de vuestros padres. Y así, robé yo mi providencia, no con pena del cuerpo, como se usaba en el testamento viejo, cuando eran circuncidados, sino con la dulzura del santo bautismo. Así que el hombre está otra vez vestido, y aún le di grande calor, mostrándole a mi unigénito hijo, con las llagas y heridas de su cuerpo, y manifestándole el fuego de mi caridad, encubierto bajo las cenizas de vuestra humanidad. ¿No debe esto encender el frío corazón del hombre? Sí, sin duda, a no ser que esté tan obstinado y ciego del amor propio, que no vea que le amo tan inefablemente. Mi providencia le ha dado el alimento para confortarle, mientras que es peregrino y viador en esta vida, como te dije en otro lugar. He debilitado a sus enemigos tanto, que ninguno puede hacerle daño, si él no se le hace a sí mismo. Está allanado el camino, con la sangre de mi verdad, para que pueda llegar a su término, y sí, para lo que le cree. ¿Y qué manjar es este? El cuerpo y sangre de Cristo crucificado, todo Dios y todo hombre, pan de los ángeles y manjar de vida. Manjar que sacia todo hambriento, que se sustenta con este pan, pero no el que no tiene hambre, porque es un manjar que ha de ser tomado con la boca del santo ejército, y gustado por amor. Así que considera cómo mi providencia proveyó confortarle. Capítulo segundo del tratado de la divina providencia Cómo Dios proveyó, dando la esperanza a sus criaturas, y como quien más perfectamente espera, gusta con más perfección de su providencia. También di al hombre el refrigerio de la esperanza, si mirare con la lumbre de la fe, el precio de la sangre que se pagó por él, la cual le da esperanza firme y certidumbre de salud. En los oprobios de Cristo crucificado, le restituí la honra, porque si con todos los miembros del cuerpo, el hombre me ofendió, Cristo mi bendito y dulce hijo, sufrió en todo su cuerpo grandísimos tormentos, y con su obediencia corrigió vuestra desobediencia, por la cual obediencia a todos habéis contraído la gracia, así como por la desobediencia a todos también contrajisteis la culpa. Esto os ha concedido mi providencia, la cual desde el principio del mundo hasta el día de hoy, ha provisto y proveerá, hasta lo último, a las necesidades y salud del hombre, de muchas y diversas maneras, según que yo, justo y verdadero médico, veo que lo necesita vuestra enfermedad, o lo amenester, para darle salud perfecta, o para conservaros en ella. Nunca faltará mi providencia, a quien quiera aprovecharse de ella, y a los que esperan en mí perfectamente, y quien espera en mí, llama y grita en verdad, no solamente con la boca, más también con el afecto, y con la lumbre de la fe, me gustará en mi providencia. Más no aquellos que solamente llaman y dan voces con la boca, diciendo, Señor, Señor. Te digo pues, que si no me piden, con otra virtud, no serán reconocidos de mi misericordia, sino de mi justicia, y así repito, que jamás le faltará mi providencia a quien verdaderamente espera en mí, sino a quien desesperando de mí, espera en sí. Ya sabes, que en dos cosas contrarias, no se puede poner la esperanza. Y esto fue lo que quiso decir mi verdad, en el Santo Evangelio, cuando dijo, Ninguno puede servir a dos señores, pues si sirve a uno, tendrá descontento al otro. El servir, no es sin esperanza, porque el esclavo que sirve, sirve con la esperanza que tiene, en la utilidad que le resulta, y con la esperanza que tiene, de agradar a su Señor. Y así de ninguna manera, serviría al enemigo de su Señor, a quien no podría servir, sin alguna esperanza, por lo cual, sirviendo y esperando, se juzgaría privado, de lo que esperaba de su Señor. Así pues, sucede al alma, porque, o es preciso que sirva, y espere en mí, o que sirva y espere en el mundo, y en sí misma, porque tanto sirve al mundo, fuera de mí, sensualmente, cuanto ama la propia sensualidad, de cuyo amor y obsequio, espera tener deleite, placer, y utilidad sensual. Pero porque tiene puesta, su esperanza en cosa caduca, vana y transitoria, por eso, falta de a sí misma, y no llega a conseguir, lo que deseaba. El tanto que espera en sí, y en el mundo, no espera en mí, porque yo aborrezco al mundo, esto es, los deseos mundanos del hombre, y los abomino tanto, que entregué a mi unigénito Hijo, a la afrentosa muerte de cruz, por lo que, ni el mundo se conforma conmigo, ni yo con él, mas el alma que perfectamente espera a mí, y me sirve con todo su corazón, y con todo su afecto, es necesario que inmediatamente, por la causa dicha, desespere de sí y del mundo, esto es, no ponga la esperanza en su fragilidad, esta verdadera y perfecta esperanza, es más o menos perfecta, según la perfección del amor, que me tiene el alma, y así, perfecta o imperfecta, gusta de mi providencia, mas perfectamente la gusta, y la recibe el que sirve, y espera de agradarme, a mí solamente, que los que me sirven, con esperanza de utilidad, y por el placer que hayan en mí, los primeros, son los que están, en el último estado del alma, de los cuales te hablé, y de los que te digo ahora, son los segundos, y terceros, que van con la esperanza, del gusto y utilidad, y son los imperfectos, de los cuales te hablé, contándote los estados, de las almas, más ni a perfectos, ni a imperfectos, les faltará nunca mi providencia, con tal, que no presuman, ni esperen en ti, y a cual presunción, y esperanza, por cuanto, emana del amor propio, o busca el entendimiento, quitando la luz de la fe, de donde no procediendo, con la luz de la razón, no conocen mi providencia, no porque no la experimenten, pues no hay justo ni pecador, a quien yo no provea, respecto de que todo lo ha hecho, y creado mi bondad, sino porque yo soy el que soy, y si mi nada se hizo, excepto el pecado que no tiene ser, así, que ellos experimentan los efectos, de mi providencia, mas no la entienden, porque no la conocen, no conociéndola, no la aman, y por eso no reciben el fruto de la gracia, ven al revés, todas las cosas que están derechas, y como ciegos, todo lo ven en tinieblas, y aun en la luz las ven, porque han puesto su esperanza, y su servidumbre en las tinieblas, por lo cual caen en murmuraciones, y en impaciencia, mas, como son tan locos, querida hija, que crean, que yo, suma y eterna bondad, pueda querer, mas que su bien en las cosas pequeñas, que diariamente permito para su salud, siendo así, que experimentan, no querer, yo mas que su santificación, en las cosas grandes, es posible, que a pesar de su ceguedad, no divisen, con un destello, de la luz natural, mi bondad, y el beneficio, de mi providencia, la cual hayan, y no pueden negarla, en la primera creación, y en la segunda, que recibió el hombre, en la sangre de Jesucristo, reengendrándolo, en la gracia, esta es una cosa, tan clara y manifiesta, que no pueden negarla, pero después faltan, y se espantan de su sombra, porque no ejercitaron, esta luz virtuosamente, el hombre loco, no advierte, que de tiempo en tiempo, he provisto a todo el mundo en general, y a cada uno en particular, según su estado, y porque ninguno, hay, que permanezca firme y constante, en un estado, mientras vive, sino que siempre, se muda de tiempo en tiempo, hasta que llega, a su término fijo, le proveo siempre, de todas las cosas, en tiempo oportuno, capítulo tercero, del tratado, de la divina providencia, como Dios, proveyó, en el testamento viejo, por medio, de la ley, y los profetas, después, con enviarnos al verbo, después, con los apóstoles, con los mártires, y demás santos, y como finalmente, nada sucede a las criaturas, que no sea por providencia de Dios, en el testamento viejo, proveí, generalmente, con la ley que día en Moisés, y enviando otros muchos profetas, es menester que sepas, que antes de la venida del verbo, mi unigénito hijo, pasó poco tiempo, que el pueblo judaico, estuviese sin profetas, que le confortase, con las profecías, dando la esperanza, de que mi verdad, profeta de los profetas, le había de sacar, de la servidumbre, hacerles libres, y abrir con su sangre, el cielo, que tanto tiempo, había estado cerrado, mas después, que vino el dulce, y amoroso verbo, ningún, profeta, se levantó entre ellos, para certificarles, que ya había venido, quien esperaba, de donde no era necesario, que otros profetas, lo anunciasen, bien que los judíos, no lo conocieron, ni lo conocen, por su ceguedad, después de estos proveí, viniendo el verbo, que fue vuestro mediador, entre Dios y vosotros, después de él, los apóstoles, mártires, y confesores, todo lo ha hecho, mi providencia, y así hasta lo último, siempre proveeré, esta providencia, es generar, a toda criatura, que quiera aprovecharse, de ella, y en particular, se lo doy, todo por mi providencia, vida o muerte, por cualquier medio que sea, hambre, sed, pérdida de riquezas, desnudez, frío, calor, injurias, escarnios, y afrentas, permito que todas estas cosas, les sean hechas o dichas, por los hombres, no porque yo haga, la malicia de la voluntad, de aquel que ejecuta el mal, o la injuria, sino que el tiempo, y el ser que tiene, lo recibe de mí, el cual ser le di, no para que me ofendiese, ni a su prójimo, sino para que me sirviese, fielmente, llamase al prójimo, y así permita aquel acto, o para probar la virtud, de la paciencia, en el ánima, de que recibió la injuria, o para hacer, que se reconozca, algunas veces, permito, que al justo, todos le sean contrarios, y a lo último, tendrá una muerte, que causará admiración, a todos, les parecerá, a los mundanos, cosa injusta, ver perecer a un justo, ya en el agua, ya en el fuego, ya despedazado, de las tierras, y ya cayendo, la casa sobre él, perdiendo, la vida corporal, o cuán extraordinarias, parecen estas cosas, a los ojos, de aquellos, que no tienen la luz, de la santísima fe, pero no será así, al fiel, porque éste, ha hallado y gustado, por afecto de amor, en las cosas grandes, mi providencia, y así ve y conoce, que por providencia, hago, lo que hago, y por procurar, la salud del hombre, y por eso, todo lo venera, y no se escandaliza en sí, ni en mis obras, ni en su prójimo, sino que lo sufre todo, con verdadera paciencia, a ninguna criatura, se le quita mi providencia, porque todas las cosas, están sazonadas, con ella, parecerá algunas veces, al hombre, que sea crueldad, que yo mande granizo, o tempestades, o rayos, sobre el cuerpo, de mis criaturas, como juzgando, que yo, no haya proveído, a la salvación, de aquel, y yo lo he hecho, para librarle, de la muerte eterna, y a él le parece, lo contrario, así pues, los mundanos, en todo, quieren condenar, mis operaciones, y entenderlo, según su bajo entendimiento, capítulo cuarto, el tratado, de la divina providencia, que lo que Dios permite, es solamente, para nuestro bien, y salvación, y como están ciegos, y engañados, los que juzgan, al contrario, quiero que veas, hija mía, muy querida, con cuanta paciencia, es preciso, que yo lleve al hombre, que creé, a imagen, y semejanza mía, y con cuanta dulzura, y amor, abre pues, los ojos, de tu entendimiento, y mira en mí, y considera, que el caso particular, acaecido, en que si bien te acuerdas, me suplicaste, que provellece, como en efecto, proveí, y tú lo sabes, pues sin peligro, de muerte, recuperó aquel su estado, así, como sucedió, en aquel caso particular, así, es generalmente, en todas las cosas, entonces, abriendo aquella, alma a los ojos, del entendimiento, con la luz de la fe, en su divina majestad, con ansioso deseo, porque por las palabras dichas, adquiría mayor conocimiento, de la verdad, en su dulce providencia, por obedecer, a su mandato, mirándose, en el abismo, de su caridad, veía como él, era suma y eterna bondad, y como llevado, solamente del amor, nos había creado, y vuelto a comprar, con la sangre de su hijo, y que por este mismo amor, daba lo que daba, y permitía tribulaciones, concedía consuelos, y todo esto, era afecto de amor, y para proveer, a la salud del hombre, y no por ningún otro motivo, como también, que la sangre vertida, con tan encendido amor, manifestaba ser así, en verdad, el sumo y eterno padre, decía entonces, estos están como ciegos, por el amor propio, escandalizándose, con mucha impaciencia, ahora te hablo, en particular, y en general, repitiéndote, lo que antes decía, atribuye, en daño suyo, en ruina y odio, lo que yo hago, por amor, y para su bien, para que no vayan, a las eternas penas, y darle la vida eterna, ¿por qué pues, se quejan de mí? ¿por qué no esperan en mí, sino en sí mismo, y por eso caen en tinieblas, y así no conocen, de donde aborrecen, lo que debían respetar, y como soberbios, quieren juzgar, mis ocultos juicios, que son todos rectos, mas ellos hacen, como el ciego, que con el tacto, o algunas veces, con el sabor del gusto, y otras por el sonido, de la voz, quisiera juzgar, o bien o mal, según su bajo, débil y pequeño saber, y no quieren atenerse a mí, que soy verdadera luz, y quien los sustentó, espiritual y corporalmente, y nada pueden tener sin mí, y si alguna vez, son favorecidos, de las criaturas, yo soy, quien les doy la voluntad, disposición, saber y poder hacerlo, pero ellos como locos, quieren regirse, por el tacto, que se engaña, porque no tiene luz, para discernir el color, así el gusto, se engaña, porque no ve, el animal inmundo, que alguna vez, se pone sobre la comida, el oído, se engaña, en el deleite del sonido, porque no ve, al que canta, y si no se guarda, el placer, puede darle la muerte, así hacen estos tales, los cuales, como ciegos, perdida la luz, de la razón, no tienen otro tacto, que el de la sensualidad, les parece bueno, los deleites del mundo, pero porque no ven, no advierten, que aquellos son un paño, tejido, con muchas espinas, miserias, y grandes afanes, tanto que el corazón, que las posee, fuera de mí, es insoportable, a sí mismo, así, a la boca del deseo, que los ama, desordenadamente, le parecen dulces, y suaves, al experimentarlos, y debajo de ellos, está oculto, el animal inmundo, de muchos pecados, mortales, los cuales, manchan el alma, la alejan, de mi semejanza, y la quitan, la vida de la gracia, de donde si no, va con la luz, de la santísima fe, a purificarla, en la sangre de Jesucristo, recibe muerte eterna, el oído, es el amor propio, que le hace, un sonido armonioso, porque le parece así, porque el alma, corre al amor, de la propia sensualidad, pero porque no ve, es engañada del sonido, y porque corrió, tras él, con desordenado contentamiento, se haya metido en el hoyo, atado con la ligadura de la culpa, y preso por sus enemigos, porque cegados del amor propio, y confianza, que han puesto en sí mismos, y en su propio saber, no se atienden a mí, que soy su vida y su camino, el cual asallanó el verbo, mi hijo, que dijo ser camino, verdad, vida y luz, y así, el que va por él, no puede ser engañado, ni andar en tinieblas, y nadie puede venir a mí, sino por él, porque es una cosa conmigo, y ya te dije, que formé de él, un puente, para que todos pudiesen, llegar a vuestro fin, y sin embargo, no se fían de mí, que no quiero otra cosa, que su santificación, por esta causa, y llevado de amor, les doy y concedo, todo lo que les es provechoso, y ellos se escandalizan en mí, y yo los supo, y tolero con paciencia, porque los amo sin ser amado de ellos, y me persiguen siempre, dejándose llevar de la impaciencia, odio y murmuración, con excesiva infidelidad, queriéndose poner a investigar, según su ceguedad, mis ocultos juicios, todos los cuales son justos, si por el amor propio, no se conocen a sí mismos, y así no ven claramente, pues quien no se conoce a sí mismo, no puede conocerme, ni entender mis justicias, capítulo quinto, del tratado de la divina providencia, como Dios proveyó, en un caso particular, a la salud del alma, de aquel a quien aconteció, quieres hija mía, que te muestre, con cuán engañado, está el mundo, de mis misterios, pues abre los ojos, de tu entendimiento, y mira en mí, y mirando verás, el caso particular, que te dije, te contaría, y a semejanza, de este, te podría contar otros, entonces aquella alma, para obedecer al su muy eterno Padre, miraba en él, con ansioso deseo, y el eterno Dios, le mostraba al alma, la condenación de aquel, a quien había sucedido el caso, diciendo, quiero que sepas, que para libertar, aquella alma, de la condenación eterna, en que veías, que estaba, permití este caso, para que con su sangre, consiguiese vida, mediante la sangre, de mi unigénito hijo, porque no estaba yo, olvidado, de la reverencia, y amor, que tenía, a la dulcísima María, madre de mi unigénito hijo, a la cual, es concedida, por mi bondad, en reverencia, al verbo, que cualquiera, o justo pecador, que la profese, la debida devoción, no será, llevado, ni tragado, del demonio infernal, esta es, como un cebo, puesto por mi bondad, para atraer, las criaturas, y así, por misericordia, permití, lo que la mala voluntad, de los hombres, tiene por cuerretlar, todo esto, le sucede, por el amor, desordenado, de sí mismos, que les quita la luz, y por eso, no conocen, mi verdad, pero si ellos, quisieran, quitarse la nube, que les ofusca, la conocerían, y la amarían, y así, todo lo tendrían, en reverencia, y en el tiempo, de la cosecha, recibirían, el fruto, de sus fatigas, pero no dudes, hija, que cumpliré, tus deseos, y los de mis siervos, tocante, a lo que me pides, yo soy vuestro Dios, premiador, de todo trabajo, y que cumplo, los santos deseos, siempre que haya, quien en verdad, llame a la puerta, de mi misericordia, con verdadera luz, para que no yerre, ni falte, en la esperanza, de mi providencia, capítulo sexto, del tratado, de la divina providencia, cuenta Dios, su providencia, de otros diversos modos, para con sus criaturas, y se queja, de su infidelidad, y exponiendo, la figura, del antiguo testamento, da una doctrina, muy útil, te he contado, este caso particular, ahora te hablaré, de mi providencia general, no puedes conseguir, cuanta sea, la ignorancia, del hombre, el procede, sin juicio, y sin conocimiento, habiéndoselo, quitado, por esperar en sí, y confiar, en su propio saber, hombre necio, no es que tu saber, no proviene de ti, sino de mi bondad, que te concede, las cosas, a proporción, de tus necesidades, quien te demuestra esto, lo que tú mismo, en ti experimentas, pues a veces, quieres hacer, una cosa, que no podrás, ni sabrás hacer, otras, no tendrás tiempo, para ello, y si tienes tiempo, no querrás, todo esto, te he dado por mí, para proveer a tu salud, y para que conozcas, que eres nada, y tengas motivos, de humillarte, y no, en sobreverterte, y por eso, en todas las cosas, hayas mutación, y privación, porque no, están en tu poder, solamente, mi gracia, es la firme, y estable, que ni, te puede ser quitada, ni mudada, quiero decir, si tú mismo, no te mudas, volviendo a la culpa, y apartándote, de la gracia, con que, ¿cómo puedes levantar, la cabeza, contra mi bondad, no puedes a la verdad, si quieres seguir la razón, ni esperar en ti, ni confiar, en tu prudencia, mas porque, te has hecho, animal irracional, no ves que todo, se muda, excepto mi gracia, y, ¿por qué no confías, en mí, que soy tu creador, ¿por qué, confías en ti, no te soy yo, fiel y leal, sin duda alguna, lo soy, bien lo sabes, porque continuamente, lo estás experimentando, oh, dulcísima hija, el hombre, no fue leal, ni fiel a mí, pues creerán, toda la obediencia, que yo le había impuesto, con lo que cayó, en la muerte, pero yo, observé, fidelidad con él, conservándole aquello, para que le había creado, queriendo darle el sumo y eterno bien, y para cumplir esta mi verdad, uní mi suma y alta divinidad, con la bajeza de su humanidad, rescatándole, y restituyéndole a la gracia, por medio de la sangre, de mi unigénito Dios, como él lo experimentó, más parece que no cree, que yo sea poderoso, para socorrerle, fuerte para poder ayudarle, y defenderle de sus enemigos, sabio para iluminarle, los ojos de su entendimiento, y que sea clemente, para querer, darle lo que es necesario, para su salvación, ni rico para enriquecerle, ni hermoso para darle hermosura, ni que tenga comida, para darle sustento, ni vestido, para poder vestirle, sus obras me manifiestan, que ellos no lo creen, porque si lo creyesen verdaderamente, lo acreditarían, con santas y buenas obras, sin embargo, experimentan continuamente, que soy fuerte, porque los conservo en el ser, y los defiendo de sus enemigos, y conocen que ninguno puede resistir, contra mi poder y fortaleza, pero ellos no lo ven, porque no quieren verlo, con mi sabiduría, ordené y gobierno todo el mundo, con tanto orden, que ninguna cosa os falta, ni alguno puede añadir más, ni para el alma, ni para el cuerpo, en todo el proheído, no precisado de vuestra voluntad, porque vosotros no existías, sino sólo de mi clemencia, obligado por mí mismo, criando al cielo, la tierra, el mar y el firmamento, el cielo, para que se moviesen, sobre vosotros, el aire, para que respiraseis, el fuego y el agua, para temblar, un contrario con el otro, el sol, para que no estuviese, sentinieblas, y todo esto, está dispuesto y ordenado, para socorrer, las necesidades del hombre, el cielo, adornado de aves, la tierra, produce frutos, y muchos animales, para sustento del hombre, el mar provisto de peces, y todo está hecho, con grandísimo orden y providencia, después que creé, todas las cosas buenas y perfectas, últimamente creé al hombre, a mi imagen y semejanza, y le puse en este jardín, el cual por el pecado, de Adán, produjo espinas, donde antes había flores, olorosas de inocencia, y de grandísima fragancia, todo estaba obediente al hombre, pero por la culpa, de su obediencia cometida, halló en sí rebeldía, y en todas las criaturas, de donde se hizo, el mundo una selva, y aún el hombre también, que es un mundo menor, mas yo proveí, enviando al mundo a mi verdad, el verbo encarnado, el cual le quitó, las perezas silvestres, y arrancó las espinas, del pecado original, y lo hice un vergel, regándole con la sangre, de Cristo crucificado, plantando en él, las plantas, de los siete dones, del Espíritu Santo, y arrancando, el pecado mortal, y esto fue después, de la muerte, de mi unigénito hijo, que antes no, como fue figurado, en el Antiguo Testamento, cuando se le suplicó, a Eliseo, que resucitase, aquel joven, que estaba muerto, no fue Eliseo, sino que vio a Giesi, con su báculo, diciéndole, que le pusiese sobre el joven, habiendo oído Giesi, y habiendo hecho, lo que Eliseo le dijo, no le resucitó, sin embargo, mas viendo a Eliseo, que no había resucitado, fue en persona, y se conformó, con el muchacho, en todos sus miembros, soplándole siete veces, en la boca, y el muchacho, retiró siete veces, el señal, que había resucitado, esto aconteció, en figura a Moisés, a quien yo envié, con el báculo, de la ley, al muerto, el linaje humano, que con esta ley, no tenía vida, envié el verbo, de mi unigénito hijo, figurado en Eliseo, el cual, se conformó, con este muchacho muerto, por medio, de la unión, de la naturaleza divina, con la huesta, nuestra humana, con todos los miembros, se unió, esta naturaleza divina, esto es mi poder, la sabiduría, de mi hijo, y la clemencia, del Espíritu Santo, toda mi divinidad, abismo de trinidad, conformada, y unida, con vuestra naturaleza humana, después de esta unión, hizo otra, este dulce, y amoroso verbo, corriendo, como enamorado, a la afrentosa muerte de cruz, extendiéndose en ella, y después de esta unión, dio los siete dones, del Espíritu Santo, a este hijo muerto, soplándole en la boca, del santo deseo del alma, y librándole de la muerte, en el santo bautismo, y así respira, enseñar que tiene vida, arrojando fuera de sí, los siete pecados mortales, así que se hizo un jardín, adornado de dulces, y suaves frutos, es verdad, que el hortelano, de este jardín, que es el libre albedrío, puede dejar que se llene de maleza, o cultivarle según le parece, porque si siembra, el veneno del amor propio, de donde nacen los siete pecados capitales, y todos los que proceden de estos, inmediatamente ahuyenta y echa de sí los siete dones del Espíritu Santo, y se priva de toda virtud, y ya no hay fortaleza, porque está débil, no temblanza ni prudencia, porque ha perdido la luz, con que usaba de la razón, no hay fe, esperanza ni justicia, porque se hizo injusto, espera en sí, y cree con fe muerta, así ni se fía de las criaturas, y no de mí, su creador, no tiene caridad ni piedad ninguna, porque se la quitó con el amor de la propia fragilidad, puede creer consigo mismo, aunque no puede ser piadoso con sus prójimos, se privó de todo bien, y cayó en todo mal, más, ¿por qué medio podrá volver a tener vida? Por este mismo Eliseo, el verbo encarnado, mi unigénito hijo, ¿de qué manera? Que el hortelano arranque, las espinas de la culpa con gran aborrecimiento de ella, pues si no la aborrece, jamás la arrancará, y corra lleno de amor, a conformarse con la doctrina de mi verdad, y regue este jaten con la sangre de mi hijo, la cual derrama al ministro sobre la cabeza del pecador, cuando este, en la confección contrito de corazón, y arrepentido de la culpa, con ánimo de satisfacer, y con propósito de no ofenderme más, recibe la absolución. Por este camino puede renovar este jardín del alma, mientras vive, pues en muriendo, ya no tiene remedio alguno, como te he dicho muchas veces. Capítulo séptimo del tratado de la divina providencia, ¿Cómo Dios provee que seamos atribulados para nuestra salud, y de la miseria de los que confían en sí, y no en la providencia de Dios, y de la excelencia de los que confían en esta providencia? Ya ves que con mi providencia reparé el segundo mundo del hombre, y al primero no se le quitó que produjese espinas de muchas tribulaciones, y que hallase el hombre en todas las cosas rebeliones. No se hizo esto sin providencia, y bien vuestro, sino con gran providencia y utilidad para vosotros, para quitar al hombre la esperanza del mundo, y hacerlo correr rectamente hacia mí, que soy su fin, para que por lo menos con la oportunidad de las molestias, levante su corazón y afecto a mí. Pero es tan ignorante el hombre en conocer la verdad, y tan frágil para darse a las cosas del mundo, que aun con todas estas penas, fatigas y espinas que hay en ellas, no parece que quiere levantarse, ni se cuida de volver a su patria. Y aquí puedes inferir, querida hija, ¿qué hiciera el hombre si encontrase en el mundo, perfecto, placer y reposo sin pena alguna? Y así con mi providencia permito, y concedo que el mundo le produzca muchas tribulaciones, para probar en él su virtud, y para que con la pena, fuerza y violencia que se hace a sí mismo, hallo yo mérito para premiarle, y así todas las cosas ha ordenado, y provido mi providencia con grande sabiduría. He dado al hombre muchas cosas, como te he dicho, porque yo soy rico, y se las puedo dar. Mis riquezas son infinitas, y todas las cosas las hice yo, y sin mí ninguna cosa puede ser. De donde si quiere hermosura, yo soy la misma hermosura. Si bondad, yo soy sumamente bueno. Soy la sabiduría, benigno, justo, misericordioso Dios, liberad y nada avariento, soy quien da a quien verdaderamente me pide, abro a quien llama verdaderamente, y respondo a quien me llama. No soy ingrato, sino muy agradecido y reconocido, para premiar a quien por mí, se afanare en gloria y alabanza de mi nombre. Soy muy cariñoso para el alma que se viste de mi voluntad, y soy aquella suma providencia, que jamás falta a mis siervos que esperan en mí, en las necesidades de su alma y cuerpo. ¿Cómo pues el hombre, que ve, que sustento y alimento a los gusanos, dentro de la madera seca, que mantengo las sierras, los peces del mar, y los animales de la tierra, y los pájaros del aire, que hago salir del sol sobre las plantas, y envío el rocío para que fecunte la tierra? ¿Cómo, digo, creerá, que yo no quiera proveerle, habiéndole creado a mi imagen y semejanza, siendo así, que hizo todo esto mi bondad para bien suyo? A cualquier parte que se vuelva, o espiritual o temporalmente, no haya otra cosa que el fuego, y el abismo de mi caridad, junto con una grandísima, dulce y perfecta providencia. Pero no la ve, porque se ha quitado la luz, y no se cuida de verla. Y así, se escandaliza restringiendo y limitando la caridad, para con su prójimo, y llevado de avariza, piensa en el día de mañana, lo cual fue prohibido por mi verdad, diciendo, no querráis pensar en el día de mañana, bástate al día de hoy, su cuidado, reprendiéndoos de vuestra infidelidad, y mostrándoos mi providencia, y la brevedad del tiempo, diciendo, no penséis en mañana, como si dijese mi verdad, no penséis en lo que no estáis seguros de tener, o hasta el día de hoy, enseñándoos a, pedir primero el reino de los cielos, esto es, una buena y santa vida, pues de estas cosas de poca entidad, piense yo, vuestro Padre, creador del cielo y tierra, que necesitáis, y por eso las creé, y mando a la tierra, que os dé sus frutos, mas este miserable hombre, que por su desconfianza, ha restringido su corazón, y sus manos en la caridad del prójimo, no ha leído esta doctrina, que le dio mi verdad, el verbo, porque no sigue sus pisadas, se hace insoportable a sí mismo, y de fiarse en sí, y no en mí, le resulta todo mal, estos tales, se hacen jueces, de la voluntad de los demás, y no advierten, que yo los tengo de juzgar, y no ellos, no entienden, ni voluntad, ni juzgan en bien, sino cuando se ven, en alguna prosperidad, deleite o placer del mundo, y así, faltándoles esto, por cuanto su afecto, y esperanza, la tenían colocada en aquello, no les parece experimentar, ni recibir mi providencia y bondad, y parece les estar privados, de todo bien, y porque están ciegos, con la propia pasión, no conocen las riquezas, que allí se encierran, ni el fruto, de la verdadera paciencia, antes bien, sacan de allí muerte, y gustan ya, en esta vida, las arras del infierno, y sin embargo, yo no dejo de proveerles, por mi bondad, y mando a la tierra, que dé sus frutos, al pecador, como al justo, y hago salir el sol, y venir la lluvia, lo mismo, sobre el campo, del uno, que el otro, y muchas veces, abundará, más el pecador, que el justo, hace esto, mi bondad, para dar, con más abundancia, riquezas espirituales, al alma del justo, que por mi amor, se desposeyó, de las temporales, renunciando al mundo, con todas sus delicias, y a su propia voluntad, estos son aquellos, que fortalecen su alma, dilatando su corazón, en el abismo de mi caridad, abandonando absolutamente, el cuidado de sí mismos, y no solo de las riquezas, más aún de sus personas, entonces soy yo, el que los gobierna espiritual, y temporalmente, y uso con ellos, una providencia particular, además de la general, y es que la clemencia, al Espíritu Santo, les sirve, y hace oficio de criado, esto mismo, como has leído, en la vida, de los santos padres, que habían deformado, aquel santísimo varón solitario, que todo lo había dejado, en gloria, y alabanza de mi nombre, mi clemencia, proveyó, y mandó, a un ángel, para que le gobernase, y proveyese, a su necesidad, socorría su cuerpo, y el alma, estaba en admirable, alegría, y dulzura, con la conversación, del ángel, el Espíritu Santo, les es madre, que los alimenta, al pecho, de mi divina, caridad, pues les hizo libres, y señores, quitándoles la servidumbre, del amor propio, pues donde está, el fuego, de mi caridad, no puede estar, el agua, del amor propio, el cual apaga, el dulce fuego, en el alma, y este criado, digámoslo así, del Espíritu Santo, que yo les he dado, por mi providencia, las viste, alimenta, y embriaga, de dulzura, y de grandes riquezas, y así, porque todo lo dejó, todo lo haya, y porque se desnudó de sí mismo, se haya vestido de mí, se hizo enteramente esclavo, por humildad, y por eso es hecho Señor, dominando el mundo, y la propia sensualidad, y porque se quitó absolutamente su vista, desconfiando de sí, cosa de perfectísima luz, y es coronado con fe viva, y perfecta, y cumplida esperanza, justa de la vida eterna, careciendo de toda pena de amargura, afectiva, todo lo juzga a buena parte, porque juzga que todo lo que sucede, es por voluntad mía, la cual ve con la luz de la fe, y que yo no quiero otra cosa, que su santificación, y así tiene paciencia, oh, que bienaventurada es esta alma, que estando aún en el cuerpo mortal, justa de los bienes inmortales, todo lo recibe con veneración y respeto, tanto estima la mano izquierda como la derecha, tanto la tribulación como la consolación, la hambre y sed como el comer y beber, el frío como el calor, la desnudez como el vestido, la vida como la muerte, el honor como la prenda, la aflicción como el consuelo, en todos los estados está sólido, firme y estable, ¿por qué? está fundado sobre la piedra firme, y ha experimentado y visto con la luz de la fe, y con la firme esperanza, que doy todas las cosas con el mismo amor, y para un mismo fin, que es para vuestra salud, y que en todas las cosas interviene mi providencia, porque en los grandes trabajos doy grande fortaleza, y no pongo mayor peso del que podéis llevar, con tal que os dispongáis a sufrirlo por mi amor, en la sangre de Jesucristo, os he manifestado que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierte en viva, y así para que viva le doy lo que le doy, el alma que se desnudó de sí misma, ha experimentado esto, y por eso se alegra en todas las cosas que ve, o experimenta en sí o en otros, no duden que le falten estas cosas pequeñas, porque está certificada las cosas grandes con la luz de la fe, de las cuales se habla al principio de este tratado, oh cuán gloriosa es esta luz de la santísima fe, con que ve y conoce mi verdad, la cual luz recibe del Espíritu Santo, que es una luz sobrenatural, que el alma adquiere por mi bondad, ejercitando la luz natural que le he dado. Capítulo VIII del Tratado de la Divina Providencia Cómo Dios proveyó a las almas, dándose en el sacramento del altar, y cómo provee a sus siervos hambrientos de este manjar, del cuerpo de Cristo, contándole cómo de un modo admirable, proveyó más de una vez a un alma ansiosa de recibirlo. ¿Sabes, carísima hija, cómo proveo a mis siervos que esperan en mí? De dos maneras, pues toda la providencia de que uso para con mis criaturas, es sobre el alma y cuerpo, y lo que obro en el cuerpo es bien del alma, para hacerle crecer en la luz de la fe, hacer que espere en mí, y que pierda la esperanza de ti, y para que vea y conozca que soy quien soy, que quiero y sé socorrer sus necesidades, y miro por la salud de su alma. Ya ves que para vida del alma, lee, di los sacramentos de la iglesia que son su alimento, no el pan, que es manjar grosero y corporal, y es para el cuerpo. Mas porque el alma se incorporea, vive de mi palabra, y por eso dijo mi verdad en el Santo Evangelio, que no vive al hombre con solo el pan, sino también con toda palabra que sale de la boca del Señor. Conviene saber, siguiendo con espiritual intención, la doctrina de esta mi palabra encarnada, la cual en virtud de su sangre y de los sacramentos, les da vida, y así estos sacramentos espirituales se dan al alma, aunque se den por instrumento corporal, ya que el acto no daría solamente al alma vida de gracia, si ella no se dispiese a recibirle con espiritual, santo y verdadero deseo, el cual reside en el alma y no en el cuerpo. Y por eso te dije que eran espirituales, y se daban al alma que es incorporea, no es tanto que pasen por el cuerpo, mas sin embargo en el deseo del alma se recibe. A veces para aumentar su hambre y santo deseo se los haré desear, y no podrás recibirlos, y no pudiendo, se le aumenta el hambre y con esta el conocimiento de sí, reputándose indigna por humildad. Yo entonces la hago digna, proveyéndola muchas veces de este sacramento de varias maneras. Y tú sabes que es así, y lo has oído y experimentado en ti mismo, porque la clemencia del Espíritu Santo que tiene de su cuenta al servirlos, se lo concede por mi bondad, y tal vez inspirará a algún ministro mío que les dé este manjar, y estimulado de la conciencia por el amor del Espíritu Santo, se moverá a satisfacer su hambre y cumplir el deseo de aquella alma. Algunas veces lo dilataré hasta lo último, y cuando hubiere perdido la esperanza, conseguirá lo que desea. No podía yo proveer al principio como al último, sin duda, pero hago esto para aumentar en ella la luz de la fe, para que no desfallezca ni deje de esperar en mi bondad, y para serla cauta y prudente, y que no vuelva atrás imprudentemente, ni desmayando en la hambre del santo deseo, y por eso lo dilato. Y si te acuerdas de aquella alma, que llegando a la iglesia con grande hambre de la comunión, y acercándose al ministro al altar, ella pidió el cuerpo de Cristo, todo Dios y hombre, y le respondió que no quería dárselo. En el alma creció el llanto y el deseo, y en él, cuando llegó a ofrecer el cáliz, creció el estímulo de la conciencia, tanto que forzado del Espíritu Santo, que proveía aquella alma, que estaba trabajando dentro del corazón, dijo al que ayudaba a misa, pregunta, si quiere comulgar, que le daré la comunión, y aquella alma que sentía en su corazón, una pequeña centella de amor y de fe, creció con tal exceso y superabundancia, que le parecía que se le arrancaba el alma del cuerpo, y por eso lo permití yo así, para que creciese en la fiel esperanza, y se aniquilará todo amor propio, y fidelidad y esperanza que tuviese en sí. Entonces proveí yo mediante la criatura, otras veces proveerá el Espíritu Santo solo por sí, sin este medio que he dicho, como muchas veces ha sucedido, y sucede a muchos de mis siervos, pero entre otros te referiré a los casos, para que te dilates en la fe, y en recomendación de mi providencia, acuérdate de haber oído, de aquella alma, que como estuviese en la iglesia el día, de la conversión de mi predicador, y apóstol Pablo, con grande desea de recibir este sacramento, pan de vida y manjar de los ángeles, dado a vosotros los hombres, ella probó a pedir la comunión, cuasi a todos los sacerdotes que vinieron a celebrar, y por disposición mía le fue negada de toda la comunión, porque quise que conociese que faltándole los hombres, no le faltaba yo su creador, y así en la última misa, usé de un dulce engaño, para que se embriagara de mi providencia, el engaño fue este, que habiendo dicho ella, al que ayudaba a la misa, que quería comulgar, el ayudante no quiso decírselo al sacerdote, viendo esta alma, que no se le respondía que no, esperaba con grande deseo poder comulgar, acabada la misa, y no habiendo podido comulgar, se le amultó tanto el hambre y el deseo, que casi no cabía en sí misma, y con verdadera humildad, se temía por indigno, reprendiendo su presunción, pareciéndole haberla tenido en pedir este sacramento, más yo que en salto a los humildes, arrebate el deseo, y afecto de aquella alma, dándole a conocer el abismo de la trinidad eterna, iluminando los ojos de su entendimiento, con el poder de mi padre eterno, con la sabiduría de mi ingénito hijo, y con la clemencia del espíritu santo, los cuales somos una misma cosa, y si no aquella alma con tanta perfección, que se elevaba al cuerpo de la tierra, porque, como te dije en el estado nitivo del alma, era más perfecta la unión que había hecho el alma, por el efecto de amor en mí, que la que había entre ella y su cuerpo, y en este abismo grande de caridad, para satisfacer yo su deseo, recibió de mí la santa comunión, y enseñarle que era verdad, sintió por muchos días de un modo muy admirable, en el sentido del gusto y el sabor y olor, de la sangre y cuerpo de Cristo crucificado, mi verdad, por lo cual ella se renovó en la luz de mi providencia, habiéndole gustado también ese mío, este caso fue visible solamente a ella, e invisible a los ojos de los demás, pero el segundo caso lo vio el ministro, a quien sucedió, y fue que estando aquella alma, con grande deseo de ir a la misa y recibir la comunión, no había podido ir a la iglesia, por cierta indisposición corporal, a la hora necesaria, sin embargo llegó, aunque tarde el momento que el ministro consagraba, y están los sacerdotes celebrando en el altar mayor, ella se puso a los pies de la iglesia, porque la obediencia no le concedía que se pusiese arriba, entonces ella, deshaciéndose en lágrimas decía, hoy feliz alma mía, no ves cuanta gracia has recibido del Señor, pues habiendo entrado en el santo templo, has visto al ministro de Dios, mereciendo estar tú por tus pecados en el infierno, sin embargo no se le aquietaba el deseo, y cuanto más se humillaba en el valle de la humildad, tanto más ensalzada era, dándosele a conocer por medio de la fe y esperanza a mi bondad, y confiaba que el Espíritu Santo le satisfaciese su hambre, entonces yo le di, lo que ella de ninguna manera sabía desear, el modo fue este, que llegando el sacerdote a dividir la hostia para comulgarse, al partirla saltó una partícula, la cual por mi dispensación y virtud, se fue del altar hacia los pies de la iglesia, donde estaba aquella persona, la cual creyendo que no fuese cosa visible, sino invisible a todos, sintiéndose comulgada, pensó con grande y encendido deseo, que como le había sucedido muchas veces, si hubiese yo cumplido su deseo invisiblemente, pero no le parecía así al sacerdote, porque no hallando aquella partícula de la hostia, tenía grande sentimiento, hasta que el Espíritu Santo le declaró interiormente a donde había sido llevada, quedando no obstante siempre receloso, hasta que se declaró con esta persona, quien le certificó de lo sucedido, no podía yo quitar el estorbo del defecto corporal, y hacer que fuese aquella persona a misa a la hora competente, para que pudiese recibir el sacramento del ministro, sin duda, pero quise dar a entender aquella alma, que con las criaturas y sin ellas en cualquier estado y tiempo, y de cualquier modo que el alma sepa desearlo, y aún más de lo que puede desear puedo, sé y quiero satisfacerle por maravillosos caminos, baste por ahora haberte contado esto querida hija, de mi providencia, la cual uso yo con las almas hambrientas de este santo sacramento, y así también en otros muchos casos, uso de esta dulce providencia según que es necesario, te diré ahora alguna cosa de los medios que uso dentro del alma, de los cuales se vale mi providencia en el medio del cuerpo, como instrumento exterior, y sin embargo, que hablándote de los estados de las almas, te dije algo, te repetiré algunas cosas ahora, capítulo 9, el tratado de la divina providencia, de la providencia de Dios con aquellos que están en pecado mortal, el alma o está en pecado mortal, o está en imperfecta en la gracia, o es perfecta, y en cualquiera de estos tres estados, le concedo mi providencia, pero de varios modos y siempre con grande prudencia, según que veo lo que necesita, a los mundanos que yacen en la muerte del pecado mortal, proveo estimulándolos su conciencia, o con trabajos que experimentan interior o exteriormente, de muchos y diversos modos, los cuales son tantos, que no los podrías explicar, por lo cual muchas veces se convierten, por esta infortunación de los trabajos, y estímulo de la conciencia, que grita interiormente al alma, que está en pecado mortal, y algunas veces, por cuanto yo de vuestras espinas saco rosas, concibiendo el corazón del hombre, amor al pecado mortal, o a la criatura contra mi voluntad, le quitaré yo el lugar y el tiempo, de tal modo, que no podrá cumplir su voluntad, tanto que ya por cierto cansancio, de la aflicción de su corazón, que padece por su culpa, y no pudiendo cumplir su desordenada voluntad, vuelve a sí mismo, con compunción de corazón, y estimulado de la conciencia, destruye su amor frenético, el cual con razón, puede llamarse así, pues, creyendo poner su afecto, en cosa que lo merezca, cuando llega a experimentarla, ve que no era nada, es verdad que algo era aquella criatura, a quien amaba con amor torte, pero lo que deseaba conseguir de ella, nada era, porque el pecado es nada, de esta nada de la culpa, que es una espina que punza el alma, saco yo esta rosa, para proveer a su salud y remedio, quien me precisa, pues a hacerlo, él no, pues, que no me busca, ni me pide, ni favor, ni providencia, estando en culpa de picada, entre delicia, y riqueza, y honores del mundo, pero si el amor, es el que me precisa, porque os amé antes que fuese, y sin que vosotros me amaseis, os amé inefablemente, el amor, es el que me precisa, a hacerlo, y las oraciones de mis siervos, los cuales, induciéndolos, la clemencia del Espíritu Santo, por la honra mía, y amor de su prójimo, buscan con inestimable caridad, su salud, procurando aplacar mi ira, y atar las manos, de mi divina justicia, que merece experimentar, el hombre perverso, ellas pues me precisan, con lágrimas, humildes, y continuas oraciones, quien las hace clamar, mi providencia, con que proveo, a las necesidades, de aquel muerto, porque no quiero, la muerte del pecador, sino que se convierta, y guía, hija mía, muy amada, enamórate, de mi providencia, porque si abre, los ojos, de tu entendimiento, y los del cuerpo, verás, los hombres perversos, que están caídos, en tanta miseria, de pecados, los cuales están llenos, de tinieblas, en la diondez, de la muerte, por falta de luz, y sin embargo, van cantando, y riendo, gastando su tiempo, en vanidad, delicias, y grandes deshonestidades, todos ellos, lascivos, comedores, y devedores, de manera, que hacen, al vientre su Dios, llenos de rencor, soberbia, y toda maldad, de quienes ya, te he hablado, y sin embargo, no conocen, el estado, en que se halla, siguen el camino, que va derecho, a la muerte eterna, si no corrigen su vida, y sin embargo, van cantando, no se reputaría, por grande, necedad, y locura, la de aquel, que siendo, condenado a muerte, y conducido, al suficio, fuese cantando, y bailando, y dando señales, de alegría, cierto que si, pues en esta necedad, están estos sincerices, y tanto más, cuanto, que reciben, mayor daño, y pena, de la muerte del alma, que la de la del cuerpo, porque por aquella, pierden la vida, de la gracia, y por esta, la del cuerpo, por esta, sufren una pena finita, y por aquella, infinita, muriendo, en estado de condenación, y sin embargo, van cantando, ciegos, más que ciegos, y necios, y locos, más de lo que se puede decir, y mis siervos, están en el llanto, en la aflicción, de sus cuerpos, en la constricción, de corazón, en vigilias, continuas, oraciones, con suspiros, y lamentos, mortificando su carne, para procurarlos, la salud, y ellos, todavía, se burlan, de los buenos, malas burlas, redundarán, contra sus cabezas, cayendo la pena, de la culpa, en quien debe caer, y los frutos, de los trabajos, padecidos, por mi amor, se darán, a quien mi bondad, haya hecho, que los merezca, porque yo, soy vuestro Dios justo, que doy a cada uno, según lo que hubiere merecido, pero mis siervos, no desmayan, por las persecuciones, y por sus ingratitudes, antes bien, aumenta la solicitud, y cuidado, y quien hace, que con tanto anhelo, llamen a la puerta, de mi misericordia, mi providencia, que provee, y procura, la salud, de estos infelices, aumenta la virtud, y acrecienta, el fuego, de la caridad, y dilección, en mis siervos, infinitos, son los modos, de mi providencia, que uso, en el alma del pecador, para sacarlo, de la culpa, del pecado mortal, ahora te hablaré, de lo que hace, mi providencia, con aquellos, que se han levantado, de la culpa, y son aún imperfectos, de los cuales, te diré algo ahora, pues por su orden, ya te lo dije arriba, y le dije arriba, y le dije arriba, y le dije arriba,